La menopausia es la etapa de la vida en la mujer que se caracteriza por el fin de la menstruación y por el comienzo de una nueva etapa en la vida femenina, es decir, el climaterio, o sea, la transición entre el periodo fértil y la vejez. Esta etapa ocurre entre los 45 y 55 años. Aparece cuando los ovarios dejan de producir estrógeno y disminuyen la producción de otras hormonas. Sin estas hormonas se deja de tener el periodo menstrual, por tanto ya no puede producirse un embarazo. Para que nosotros hablemos de menopausia, estamos hablando de que la paciente o la mujer debe de tener por lo menos 12 meses continuos sin que le venga su menstruación. Si la paciente dice, pues a mí se me suspendió ya la menstruación, ya tengo 8, 9 meses que no me viene, aún no estamos hablando de menopausia. Algunas van a sufrir más estos cambios que otras mujeres. Si en porcentaje hablamos, vamos a ver que de 10 mujeres, pues de 3 a 4 van a estar sufriendo esta serie de molestias, sangrados transvaginales abundantes, que su menstruación le dura muchos días, que es abundante, con coágulos, con mucho dolor. Se vuelve la paciente un poco irritable, hay sudoraciones nocturnas, sobre todo por las madrugadas, cambios en el carácter, depresión, la paciente no puede dormir, tiene trastornos en el sueño. Y algo muy manifiesto y que a veces trae problemas con su pareja es que hay una disminución del deseo sexual. Pero no siempre la menopausia aparece como causa de la edad, pues a veces la desencadenan otros problemas de salud. Por ejemplo, al extirpar los ovarios por alguna cirugía, es posible que se experimenten síntomas repentinos, en lugar de un cambio gradual. Otros tratamientos médicos, como la quimioterapia y la radioterapia, también pueden provocar una menopausia prematura o repentina. Todos los cambios afectan los estados de ánimo. Toda esta serie de fenómenos le genera una serie de alteraciones que son de tipo psicoafectivo, o sea, emocionales, que pueden ponerle triste por la concepción que ella tiene de sí misma, por la idea que la mujer tiene de sí misma, respecto a algunas veces a su femenidad. Pero es importante reconocer que en la vida todo es cambio. Dejamos de ser niños, pasamos a ser jóvenes, adolescentes, dejamos de ser jóvenes y pasamos a la tercera edad. Y una serie de alteraciones hormonales que generan una serie de cambios que pueden ser cambios en el estado de ánimo y cambios corporales. Entonces, la mujer necesita la asistencia de un ginecostetra, de un psiquiatra, de un endocrinólogo, que le pueda ayudar a hacer frente, incluso también de un psicólogo, que le puede ayudar con un proceso de aceptación, de autoestima, de autoimagen, a sobrellevar esos cambios que se dan en su vida. Algunas mujeres pueden tener una perimenopausia prolongada y difícil hasta de 10 o 12 años. Sin embargo, la mayoría observa que los síntomas comunes de la menopausia, como los cambios de ánimo y el calor, son pasajeros y duran de 3 a 5 años. Por lo anterior, se deben tomar las siguientes recomendaciones. Para HCH Noticias, con imágenes de Cristian Herrera, les informó Nirvana Velázquez.